Fue nacida en un criadero, ahí en la sierra de Colorado A palusa su pelaje, por algunos criticado Comenzó de dos añeras, corriendo en el otro lado Le hicieron la nevada, por su aspecto de color De su historia en Colorado, varias carreras ganó Le gustó a Benji González, y a Víctor se la compró La Manapa, Guanajuato, hasta el Valle de Santiago La recibió su compadre, no vuelve al podado En la cuadra el elegante, comenzó con los cuidados Rápidamente los años, en retarla no tardaron La primera en el carril, el tigre de Guanajuato Su contraria a la Tejana, de partido, estaba blanco Al revés, salió en la meta, la nevada obtuvo el gano Después el león Guanajuato, daba paja el chacalito Lo llevaron de abasolo, roque, lácte y ante cincho También ahí la nevada, se llevó el triunfo a los picos Le aventaron un tapado, corriendo en trescientas barras Y con todos los aspectos, les dio gusto la nevada Montada por el vinil, como en carreras pasadas Vuelve a llegar a la meta, adelante y desahogada Y su dueño, Benny González, por su par es apoyado No les pesa cuando apuestan, si acuerce al monto apostado